¡Suscríbete! Martín Ventura, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien Ya me vine a meter a tu lugar personal y al más íntimo de todos No, al contrario, me da mucho gusto que estén aquí visitándonos Ay, gracias Oye, pues mira, la verdad es que el pretexto, yo aquí ya, pues como son mis amigos y se come bien rico Pues yo de plano dije, de una vez me voy, a ver qué le podemos hacer o recomendar a las señoras Que tienen niños, que pueden hacer algo fácil para el Día del Padre A ver, ¿qué les podríamos hacer para el Día del Padre en casa? A ver, cuéntanos Para empezar podemos preparar una ensalada de fruto de mar Es una ensalada muy sencilla, que en cinco, diez minutitos la tienen lista A ver, ¿puedes comenzarla a hacer? Claro que sí, miren, necesitamos pulpo ya cocido, blanqueado ¿Cómo lo blanqueas? A ver, platícanos Bueno, este lleva un proceso de una hora veinte minutos en cocción Con agua, un poco de sal y jugo de limón Ok, muy bien Después... ¿Lo dejas una hora? Sí, una hora veinte minutos para que esté bien cocido ¿Y blanquecito? Blanco, sí Ok ¿Y luego? Se limpia un poco, se le quitan un poco las ventosas Ah, ok Para que dé buen sabor Y sea fácil de comer, ¿no? Sí, sí, sí ¿Luego estos son calamares o qué es esto? Es calamar Ajá También lleva la ensalada ¿Eso es como las cosas? También blanqueados, agua y sal Ajá A ver, aquí tú lo haces acá, ¿verdad? Mira, vamos a ver, porque está bien interesante, ¿cómo le hace? Ay, qué rico huele El marisco Ajá Lo blanqueamos ¿Cómo en casa no tenemos eso nosotros? ¿Cómo le podemos hacer? Podemos ocupar una ollita Normal Una cacerolita chiquita ¿Tiene que tener hoyos? No, ¿verdad? No No, no Este es un colador para pastas ¿Y esa una más tiene? Pura sal Pura sal Sí ¿Y no se salga? No, no, no Le ponemos una cantidad apropiada de sal para que esto... ¿Para coserlo con sal? Sí, claro que sí No, aquí nada más es para blanquear que tarda 4 o 5 minutos Ah, ok Un camarón, un calamar Porque si lo cocemos más, este, queda duro Ah, ok, muy bien Muy bien, chef, muy bien ¿Y luego? Bueno, aquí ya tenemos los camarones Ay, mira El calamar Y sigue súper limpio Ajá, ok Entonces ¿Cómo le quitas, chef, esta cosita de aquí que es, este, digamos que lo que come el camarón? Bueno, primero lo limpiamos, le quitamos lo que es la cáscara Ajá Después lo abrimos por... Con el cuchillo Con el cuchillo de esta forma Porque sí es muy importante, cuando trae esa cosita negra como que no se antoja Es muy, muy, muy molesto, ¿no? Ah, exacto La tripita que trae aquí Y ya le abrimos, corte mariposa Y le quitamos la, la venita negra ¿Con la mano? Con la mano Ah, ok, con la mano Ya después, este, lo retiramos Limpio Sí Muy bien Sí, de la vista nace amor, acuérdense, acuérdense Ajá, ¿y luego? Después vamos a... Con esto van a conquistar al papá Bueno, o lo reconquistan o algo así Lo que ya es la ensalada, ¿verdad? Permíteme tu cuchillo Saben ustedes que el día del padre vino Este, viene de Estados Unidos De una hija de un veterano a la guerra Que sacó seis hijos adelante Y un día del día las madres dijo Oye, ¿por qué no el día del padre? Eso así, así nació, ¿eh? Literalmente A ver, bueno, ya estamos viendo cómo los parte En un bol Ponemos ya el camarón partido A lo largo Ponemos el calamar Y ponemos un poco de pulpo Ok Vamos a ocupar un poco de sal y pimienta Ajá Me pasa sal y pimienta, por favor Y aquí pueden ver la dimensión de la cocina De este restaurante Belforno Que quiere decir Bello Horno Donde van a comer muy rico Pastas, ensaladas y demás Pero miren nada más A ver, ya regresamos con el chef aquí Ponemos un poco de sal Sal Pimienta ¿Y si es cierto que el marisco es afrodisíaco, chef? ¿O es puro roya? Creo que ya es cuestión de cada quien, ¿verdad? El cariñito que le ponga, ¿verdad? Al hacerlo Ponemos aceite de olivo Riquísimo y buenísimo Claro que sí Un poco de jugo de limón Ahorita lo vamos a probar Un poco de perejil para dar color ¿Es tan importante el color en la cocina, no, chef? Un poco Yo creo que ya es cuestión de cada persona Yo creo que para mí lo principal es el sabor Bueno, claro Sí, sí Bueno, revolvemos ¿Cuántos años llevas ya de chef, Martín? Ya llevo 20 años Sí Oye, ¿y cómo qué piden más los varones? A ver, digo, para saber, ¿no? Si lo quieres consentir a los papás ¿Qué es lo que más piden? Bueno, personal, yo creo que la carne Sí, yo creo que les fascina la carne Y este... pizza Sí, la ensalada como que la dejamos así a un ladito Lo verde te dice, no soy conejo, no soy conejo Bueno, mire, tenemos un aderezo ¿Y ese qué lleva? A ver, qué rico Lleva atún Lleva mayonesa ¿Atún natural o de lata? De lata De lata, ok ¿Atún, mayonesa? No, es blanco, atún blanco ¿Y en agua o en aceite? En aceite, aceite de olivo Ah, pero es en agua y tú le pones el aceite O sea, me refería a que no es lata con aceite De origen viene en aceite de olivo Ah, ok, de aceite ¿Y luego? Lleva alcaparra, jugo de limón Un poco de perejín Sal y pimienta ¿Y mayonesita? Y mayonesa Ok, viste rico Y esto, bueno Esto va a ir como espejo en el plato Mira, aquí lo van a preparar Pero también es un gran ayudante ¿Aquí cómo te llamas, amiguito, tú? Bernardino Ponce ¿Y tú qué haces, Bernardino? Aparte de correr para toda la cocina Yo soy el subchef del restaurante Estamos a sus órdenes para servirles Oye, dime ¿Es muy estresante esto de la cocina? Porque todo el mundo quisiera estar Pero nadie realmente toma en cuenta Que la verdad es tremendo, ¿no? El calorón Ya me ando cayendo yo El calorón y todo Pues estresante yo creo que no Es de gusto Si te gusta esto Lo disfrutas Nosotros lo disfrutamos No, el de la cama El de la cuatro Ya está bien enojado Que haya su platillo Mejor en un momento Es un poco complicado Pero nos dedicamos a esto Entonces lo hacemos con gusto Con amor O al menos en mi caso Yo lo hago con amor Me gusta muchísimo Entonces Ya saben dónde están Aquí, a ver Entonces ya hizo su camita Aquí con este aderecito Y vamos a ir colocando el marisco en medio Para darle un poquito de presentación Pues si realmente no se ve difícil Si se puede hacer en casa esto Sin problema mayor ¿Verdad? Es muy fácil Principalmente está muy rica esta ensalada Se le está haciendo agua a la boca, chef Ahorita lo vamos a probar Lo va a probar y le va a encantar Bueno, yo con la vinagreta Nada más llevaba aquí Aceitito de oliva, perejil Aceite de olivo Jugo de limón Perejil Sal y pimienta Ok Poquito para dar de color Chicharo japonés Ay, qué lindo Oye, ¿y cómo le es para que quede tan verde? Lo blanqueamos con agua y sal ¿También? Sí O sea, todo lo que sea que quiero yo Como blanquear o limpiar O agua y sal Agua y sal nada más para blanquear Pero por ejemplo, si un brócoli lo quiero que me quede bien verde Igual hago lo mismo Igual agua y sal Y este, le va a quedar muy verde ¿Y cómo le hago para que no se sale? Eh, bueno, es que también es poca sal Y mucha agua Sí, mucha agua Y muy hirviendo, o sea Sí Principalmente debe de estar el agua hirviendo Después le pone un poco de sal Ajá Y por último pone el brócoli, el chicharo Lo que quiera resaltar el color Lo deja cocer por ocho minutos Y en ocho minutos le queda blanqueado Y le va a quedar muy bonito color Sí A ver, mira Y le pones ahí un panecito Un poquito de crotón Ajá De pan Para dar vista Y un poquito de perejil Mira nomás Y agregamos Aquí mi camarita tan lindo que siempre está aquí conmigo A ver El mismo aderezo que hicimos para el marisco Se lo agregamos encima Señora, lo hicimos bien rápido Claro, aquí tienes así como muchos pinches ayudantes Como se les dice La verdad La cosa es la picadera y esas cosas Pero sí, sí No, pero sí está muy rápido de hacer A ver ¿Y qué otra alternativa de, por ejemplo, de marisco le podríamos poner? ¿Se puede hacer con pescado en un montado? Pueden pescado, huachinango Pueden hacerlo con trucha Pueden hacerlo con salmón también O sea, ya es cuestión de Pueden ponerle mejillón Ya es cuestión de gustos Sí Oye, a ver ¿Y alguna ensaladita o algo? A ver, sí, sí quiero Sí quiero Sí quiero No, pues cómo no lo vamos a probar Se lo voy a descomponer tan bonito que le quedó Mira nada más Oye, bueno, a ver ¿Y alguna ensalada o algo que nos pueda recomendar? Pues una ensalada fresca, sencilla No sé, un poco de verduras a la grill Lechugas Y un poco de aderezo de balsámico Y el aderezo, como Por ejemplo, me gustaría que nos des algunas recetas de aderezo Porque todo el mundo es el típico Que yo le pongo mostaza Y siempre son los mismos aderezos Y a ver, danos idea Como de qué otro aderezo podemos hacer La chef tiene su No me des los trucos del Belfort No, o sea, tampoco No, no Así uno como para la señora que diga A ver, ¿y ahora qué le pongo? Pues un aderezo muy sencillo Entonces una vinagreta puede ser con miel, mostaza, aceite de olivo Un poquito de maga inglesa y sazón Sal, pimienta, solamente Entonces miel, mostaza, aceite de oliva, sal, pimienta y ¿qué más? Y jugo de limón Y jugo de limón Bueno, sí lo voy a probar ¿Sí se puede y se vale? Claro Bueno, vamos a poner esto por allá Para lo que vamos a hacer acá Híjole Pero no vale Porque la que van a ver es la cara que voy a poner yo A ver, ¿cuál pruebo? Este camaroncito, mira No te lo quiero echar a perder Te quedó muy bonito Gracias Yo digo que sí, de la vista nace el amor, chef, ¿eh? Sí, claro que sí ¿No? A ver, ¿tú sí crees eso de que las mujeres conquistan a los hombres con la panza? Digo, ¿por qué eso dicen, no? Pues eso dicen, bueno ¿A ti tú te estás casado? ¿Soy casado? ¿Cómo te conquistó tu mujer? Ay, yo creo que por Me lo voy a comer, ¿eh? Yo creo que por la panza no fue porque no sabía cocinar, pero Está buenísimo Qué bueno que le gusta No sé, pero Platícame mientras vos Bueno, pues estamos aquí trabajando en Belfort, ¿no? Oye, pero espérate, no, espérate De tu esposa, no te haga Ah, de mi esposa No sabía cocinar, pero Entonces, ¿qué? No, es que casarte con un chef stacanijo A ver, llégale a la altura Sí, ¿verdad? Pues bueno, mi esposa no sabía cocinar al principio ¿Tú lo enseñaste? Fuimos los dos Aprendiendo Y pues dice que cocino rico Y le gusta Le gusta cuando le cocino en casa Yo también soy de esas mujeres cooperativas Que si me tocan un hombre que cocine bien Yo lo dejo que él cocine, no hay problema Que se desarrolle en sus habilidades Sí, sí, bueno No, de veras, ¿eh? Los hombres que cocinan, cocinan muy bien Oye, a ver Encíname, chef Por lo menos, presumeme la cocina Bueno, ya vi Muy limpiecito todo, por cierto Gracias ¿Todas estas hornillas? Son para preparar las salsas de las pastas Es el área de caliente Tenemos grill, un horno Ocho fogones El cocedor de pastas Baño María Y la plancha ¿Y acá tienes cosas como qué? En mis emplas Para preparar todo Tenemos todo a la mano Las verduras Las aceitunas Ingredientes Oye, ¿cuánto tiempo se preparan antes Para cuando viene la gente? Porque se ve fácil Pero no Tienes que estar todo listo, ¿no? Nosotros tenemos Tres horas para preparar Abrimos a la una y media Entonces la gente llega A las diez de la mañana Para hacer su producción Y a la una Ya tienen que estar listo todo Para empezar el servicio A la una y media Tres turnos me decían Que tienen aquí Y ¿cuánta gente hay en esta cocina? En esta cocina Trabajamos 16 personas Muchas gracias Digo, nos enseñaron esta La vamos a subir a la página web también Por si no les quedó muy clara la receta Que está bien fácil Pero además es de creatividad De echarle ganas, ¿no? De tener un poco de sentido de los sabores Yo digo que a veces es de mucho feeling, ¿no? Pues sí, ya es cuestión de ¿Tú inventas recetas? Sí Sí, sí De repente nos llega algún producto Y de ese producto sacamos Una o dos recetas Sí, sí O sea, el chiste es que se agarren Un buen conejillo de indias Que no lo vayan a envenenar Pero no Pues muchas gracias Este chef Martín Te agradecemos muchísimo Y bueno, ya les dimos una pequeña idea Pero rápida y buena Y precisa Para que igual conquisten a ese hombre Que usted quiere Que es el padre de sus hijos O bien que ya lo sea Muchas gracias No, al contrario, gracias Nos esperamos Y vengan a ver el forno Bello horno aquí en la Condesa Alfonso Reyes 108 Por hoy nos despedimos Los espero con más novedades Contenidos y temas interesantes De donde aprendemos Tanto semana a semana Con nuestros invitados Les recuerdo Mi página web www.claudiaarellanov.com Twitter Arroba Claudia Contigo Y en Facebook e Instagram Como Claudia Arellano Contigo Hasta el próximo sábado Cinco de la tarde Claro Por Teleformu